Sí, sí, ahora sí que soy uno de los precandidatos y tengo la aspiración de poder llegar a dirigir el partido si la palomilla ahora sí que me favorece su apoyo de todos. Bueno, el PRI sigue firme, el PRI no está dividido, únicamente que es necesario y se requiere de que alguien lo dirija para unir a todos los compañeros y familia PRI.